¡Segura! ¡Para desabar! ¡Para desabar! ¡Estaba de tiempo, papá! ¡Quieres! ¡Ay, cosito! ¡Pérate! ¡Chiquillo! ¡Chiquillo! ¡Esto es malo! ¡No me matas! ¡Ándate! ¡Qué pasa, chiquilita! ¡Muy bien, chiquilita! ¿Quieres ver su jardín? ¡Mira! Pobre rincón y macarrón ¿No lo habías traído? No Sí, es por el cabello Ay, mi amor, mi amor Ay, cómo se agarra corriendo Mi amor, mi amor Sí, sí, te lo prometo que sí Sí, pues es que así se acostumbró de bebé Era un bebé, como te lo llevaste tú también, Ricky Tenía un mes ¿Cuánto tenías? Sí Aquí está su plato Chiquillo A mí no está el otro Porque se están poniendo ya fresas Estás Oye, ¿quieres tu dinero? Sí Pero la venta ¿Cuál es esto? Aquí, toma ¿Cuál es esto? No, los agarré aquí un día No, no, no Este ya también Algún en el caso Ah De dinero Ah, bueno Y aquí está Aquí está Si quieren de cuenta Son 5,312 dólares Sí Y es de las medicinas Y ahí está una moneda ¿Vale, macarrón? ¿Vale, macarrón? No ¡No! ¿Vale, macarrón?